¡Muy buenas amigos y amigas, novatillos, novatillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Pablo Martínez y vamos a seguir dándole mucha caña al tema de Adobe. Por cierto, rápidamente os comento, dejadme un comentario o a ver si me acuerdo meto la encuesta. ¿Queréis videotutoriales sobre Adobe Audition? Comento porque ayer subí un videotutorial y bueno, apenas 100 reproducciones en un día. Así que bueno, me dejáis comentarios de si queréis sobre Adobe Audition o no. Hoy vamos con Photoshop atendiendo vuestras peticiones y bueno, vamos con algo bastante sencillo pero que es bastante efectivo. Y esto es el tema de la fusión de las capas, las opciones de fusión, cómo podemos hacer que una capa se mezcle con la otra, las formas de hacerlo, los distintos efectos y el grado de fusión que queremos entre una y otra. Bien, para ello yo voy a abrir un proyecto de 1280x720, ¿vale? Aquí me dice las funciones 3D y algunos filtros, olvidémonos de eso, que no lo vamos a utilizar. Y por aquí pues me voy a abrir una imagen, ¿vale? Aquí tengo algunas fotos. Esta mismo, esta que aparece un señor, un señor mirando ahí. ¿Qué estás mirando, tronco? ¿Qué estás mirando? A ver, muy bien, venga, tira para allá. Muy bien, esto lo quitamos. Esto lo vamos a encajar aquí para que ocupe todo el margen. Y bueno, yo lo que voy a hacer en este pequeño videotutorial es crear un fondo. Bien, ya tenemos una imagen de fondo, pero a la imagen de fondo siempre se le puede dar un toque personal, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y bueno, qué mejor forma de darle un toque personal que pues mezclándola con otras capas. Algo súper, súper sencillo, pero a la vez que sencillo, me estoy equivocando, también efectivo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago muchísimo es esto. Poner un cuadro negro encima. Sí, 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 como lo estáis escuchando. Sí, sí, negro, negro ahí, ¡pumba! Ya está. ¿Y luego qué hago con esto? Pues me sirve, por ejemplo, a través de los controles de fusión y de opacidad. Aquí lo tenemos. ¿Ok? ¿Os fijáis? Sigue la flecha, ¡pumba! ¿Vale? Ahí tenemos aquí la parte de la fusión y aquí la parte de la opacidad. Yo ahora regulando la opacidad, vamos a ver cómo puedo ir oscureciendo la foto, ¿vale? De forma que si quiero poner un texto encima de color blanco va a resaltar más. Si lo dejo totalmente brillante, pues claro, las partes brillantes van a afectar más. Pero esto no es lo interesante de las opciones de fusión. Nosotros hacemos clic aquí, se despliegan estas opciones, le damos a luminosidad. Por ejemplo, ya la voy con el cursor para arriba. ¡Pumba! ¿Qué he conseguido? En blanco y negro. ¿Qué conseguimos con esto? Que si ponemos un texto de color va a resaltar sobremanera, va a resaltar muchísimo. Si seguimos pasando por las distintas opciones, ¿vale? Pues vamos a ver distintos efectos. Este me gusta mucho, realza bastante el color. Aunque no lo parezca, pues no, no lo parece porque me he equivocado de efecto. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que claro, vengo de esto y claro, aquí pues me parece que realza el color. ¡Ay, novatillos! ¿Qué os voy a contar? Y bueno, seguimos pasando por las opciones. Es que hay uno que sí que realza bastante. Este, este, ¿ok? Como vemos, este lo oscurece pero sin ser demasiado, tal vez, agresivo. No es como poner el negro encima y hacerle la opacidad. Este le da un poco más de potencia a la imagen, ¿verdad? Y es, bueno, lo que queremos muchas veces con los fondos, ¿qué es? Pues llamar la atención. Y bueno, pues aquí podemos seguir pasando opciones, ¿vale? Superponer, ¿vale? Como vemos, aquí también le da un toque bastante agresivo, ¿vale? Aquí pues vamos viendo distintos efectos que podemos lograr. Pero esto, que no se te olvide, yo estoy viendo aquí un pequeño fallo. A ver, esto está aquí, esto está aquí. Y algo, algo hay una capa por ahí. Esta capa es, bueno, pues entonces esta, aquí. Vale, perfecto, me había dejado una parte. Ahora sí, ya está perfecto, perfecto. Bien, ¿qué estaba comentando? Al tema de los colores, ¿qué le podemos dar a otros colores? Yo, por ejemplo, agarro un verde, ¿vale? Pío el bote de pintura, ¡pumba! Fijaos qué efecto más guapo acabo de conseguir. Y ahora yo voy pasando por los efectos y cambia radicalmente de un color a otro. Pero esto lo podemos llevar más allá todavía. Por ejemplo, informática para novato. ¿Qué colorcillos manejo yo en el logo? Más o menos. Naranjas, ¿no? Bueno, pues aquí ya tengo, como he hecho el vídeo ya 42 veces, pues ya lo tengo hecho el degradado. Entonces yo ahora pongo aquí este degradado. ¿Y qué consigo? Que la imagen tenga los matices de los colores de informática para novatos. Esto, fijaos qué detalle más guay podemos llegar a tener. A ver si encuentro, a ver si encuentro, Creative, proyectos para novatos, a ver si lo encuentro, YouTube Header, ¿vale? Por ejemplo, este. Perfecto. Esto cancelamos. A ver que seleccionemos la N. La N. Muchas gracias. Me traigo la N aquí. Fijaos de qué forma tan sencilla podría decir, bueno, pues este es mi fondo de pantalla. Yo aquí abajo pongo novatos y ya está. Ya tengo un fondo de pantalla con mis colores, con un señor que mira el futuro de su formación, ¿vale? Aquí ya lo que queramos nosotros, como veis, es ir dándole el rollo. Pero es que esto no termina aquí, ¿vale? Voy a esconder la N. Esto no termina aquí. Podemos ir un poquito más lejos. Un poquitito más lejos. Vamos a meter una tercera capa. Ya tenemos, si nos fijamos, si recordamos, en cuanto a las capas tenemos dos. Tenemos la del señor que mira el futuro de su formación con informática para novatos. Y la del degradado. Vamos a agregar una tercera capa. Una tercera capa que le dé un rollo a esto. ¿Vale? Vamos a ver. Este equipo en traspaso estaba. En diseño. Gráficos, imágenes. Por ejemplo, vamos a ver. Amarillo y naranja no. Vamos a poner unos morados. ¿Vale? Por ejemplo, el que he utilizado yo para la cabecera de YouTube. ¿Ok? Voy a poner este aquí. Perfecto. Alguien dirá, no se ve. Muy observador. Si es que está la capa de aquella manera. Pero no pasa nada. Esto se ajusta. Esto se ajusta. Le damos aquí a aplicar. Y ya tenemos aquí las capas. Otra cosa muy importante. Y es que el orden en el que vayamos aplicando la fusión. Si nos fijamos, yo ahora se la voy a aplicar a este, por ejemplo, así. ¿Vale? Va a ir afectando. Si pongo primero una o pongo primero la otra, como vemos, el efecto va a cambiar. O sea que también podemos ir jugando con esto. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero dejar esta capa como la última y que sea la del señor la que se funde con esta? Pues lo podríamos probar. Le damos aquí. ¡Pum! Ya tenemos un toque. Ya podemos ir combinando todo. Fijaos, en un momentito, qué rollo le hemos dado al fondo. Colorido, qué tal. Oye, no, es que yo quiero otros colores. No pasa nada. Vamos a seguir jugando con la fusión de la capa del hombre este. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tal, tal. Este está más o menos. Vamos a ver. Mira, esta parece que se ve bien el señor. Vamos a ver si a este le podemos ajustar de alguna forma para darle un toquecillo. Demasiado naranja. Demasiado naranja se pone ya, ¿no? Pero bueno, siempre podríamos optar por, por ejemplo, poner la N aquí. Y como os he comentado antes, ¿cómo oscurecemos súper fácilmente una capa? Pues vamos al bote de pintura, ponemos un negro aquí delante y ya la estamos oscureciendo. Y si no, pues siempre nos quedará la opción de fusionar esta capa negra con el resto. ¿Para qué? Para que sea más oscura y para que quede, bueno, pues tal vez, como vemos ahora, mucho naranja. Pero bueno, es posible que en algún momento nos interese resaltar excesivamente alguno de los colores del diseño. ¿Vale? Por ejemplo, este podría ser una opción. Podría ser una opción. Y como vemos tiene un toque, ¿eh? Hemos conseguido hacer un fondo, pues mezclando diferentes capas, solamente toqueteando el tema de las opciones de fusión, ¿eh? Más adelante vamos a seguir con otros detallitos que son los que utilizo yo para los textos siempre. Y con este truquito y el de los textos prácticamente consigo manejar todo lo que necesito. Aunque sí que es verdad que a veces pues hace falta un poquito más. Pero bueno, muy habitualmente con estas opciones es que podemos conseguir fondos bastante interesantes. Y aparte, recuerda, yo luego puedo cambiar pues cualquier parte o cualquier capa. Le damos aquí a abrir, por ejemplo, digo, oye, no. ¿Y cómo quedaría si utilizara, por ejemplo, multicolor? ¿Vale? Pues por ejemplo, a ver este. ¿Cómo quedaría con este en vez de con el de las nubes? Pues no pasa nada. Venimos aquí. Nos metemos esta capa aquí. ¿Ok? Vamos a cerrar esta. Y rápidamente, 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 vamos a ver, rapidísimamente, ¿vale? Pues vamos ajustando esto. Perfecto. Ahora yo, por ejemplo, pues digo, esta la voy a poner. A ver, aplicamos el cambio. Esta la pongo debajo del señor. Esta la quitamos y ya tiene otro ambiente. Ya tiene otro rollete esta cosa. ¿Verdad? Y aquí pues tal vez podamos optar por otro tipo de fusión. Aquí, por ejemplo, pues mira, no se ve tan extraño. Fíjate, ahí mucho color. ¡Pum! Aquí está tal. ¿Vale? Simplemente habría que ir combinando. Ir buscando. Esto muchas veces es de ir buscando, de ir dedicándole un hueco. ¿Vale? Aquí, como vemos, se ve bastante interesante. ¿De acuerdo? Este es el superponer. Pues no sé, lo podríamos poner tal vez así. Lo le damos un poquito. ¿Vale? Y aquí la n pues resalta mucho. Pero a mí esto, la verdad, es que muy pocas veces lo suelo utilizar. ¿Vale? Porque mata bastante el diseño o mata bastante el color de la imagen. Y a veces, bueno, pues no es eso lo que queremos. Y esto, bueno, pues sería ir probando. Oye, Pablo, tío, es que está muy naranja todo. Es cierto. ¿Pero qué podemos hacer en ese caso? Pues nada, venimos aquí. Oye, igual que he pillado unos naranjas. Oye, es que mi logo es azul. Pues azul. Pues vamos a hacerlo azul. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que yo lo he puesto naranja. No pasa nada. Ahora lo ponemos azul. Lo ponemos azul y vamos a ver qué sucede. Pues que cambia totalmente, cambia totalmente la imagen. ¿Os hemos dado cuenta? Yo puedo poner esta, puedo quitar la otra. ¿Eh? Esta incluso le podemos quitar un poquito de opacidad para que no se vea tanto. Y ahí tenemos el señor mirando al mundo lleno de humo. Y con esto me despido. Simplemente me he querido alargar, he querido seguir probando para que veáis que dependerá mucho de cómo combinemos las capas. De qué fusión pongamos delante, de cuál. De la opacidad. Que veamos que cambiando una imagen o cambiando esto podemos darle un sentido totalmente distinto a un diseño que en un principio puede estar muerto. Que está claro que cualquier diseño que salga de mis manos pues no va a tener mucho futurillo. Pero bueno, oye, hay que ir trabajando, hay que ir probando y poquito a poquito. Si hay, esto, los que no tenemos creatividad lo tenemos que hacer así. Probar, probar, invertirle rato, invertirle tiempo y para adelante. Vale, la verdad es que este de las rayas no me ha gustado un pelo. Así que lo voy a quitar y ya está. Voy a dejar este de lumaico aquí y ya está. Y con esto me despido, espero que os animéis a probar, a experimentar, a poner capas delante, capas detrás. Y por supuesto, si hacéis algún diseño para vuestra página de YouTube o para lo que sea, oye, dejadlo en los comentarios. Lleva a pelito, mira lo que he hecho con lo que más he enseñado. Pum, la cabecera del YouTube, pum, la del Facebook, pum, la de la página web de fulano. Y que se note, bueno, pues que esto sirve para algo. ¿De acuerdo amigos? En el próximo vídeo sobre Photoshop vamos a empezar a trabajar un poquito el texto. A ver cómo podemos darle al texto un toque así un poco más interesante que cuando lo ponemos ya en letras negras o letras blancas. Así que atentos al canal, suscríbete, dale a la campanita porque si no, no batillo, no batilla, te lo vas a perder. Y no te lo querrás perder, ¿verdad? Así que nos vemos en la cajita de comentarios. Y recordad lo de la Audition. ¿Queréis más vídeos de Adobe Audition o lo dejamos para otro año? Un saludazo, un fuerte abrazo y estupendo final de día o principio, fin de semana, lo que sea. Nos vemos, no batillos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!